Ese gigoló de quinta categoría nos va a arruinar, va a dilapidar toda nuestra fortuna. Dios mío. Oye, mayordomo, ya escuchaste lo suficiente. Anda pues, corre, ve y dira, Francesca, cuéntale todo. Don Bruno, ¿qué clase de mayordomo sería yo si me meto en asuntos familiares? Con permiso. ¿Y de cuándo acá está en recatado? Está pues... Yo sé que está mal, pero como detesto... ...con esa amenaza antes de que se vuelva incontrolable. ¿Y qué podemos hacer? Oye, mami, mami, me mandaste a llamar. ¿Qué, hola? ¿Mami? ¿Papi? Ya fuiste gigoló. No, 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 papi, no, 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 santa, va a mar. Por lo que más tú quieras no me hagas eso, no te lo suplico, no, por tu madre, mira, que no se... ¡Ay, no, no, no! ¿En qué piensas, gordito? No, yo no me puedo manchar. Tengo que dejar que Bruno se encargue. ¿Y de qué se va a encargar my daddy? De... De hablar con Francesca para que se aleje del gigoló. Iba a hablar con Francesca. ¿No quieren hacer causa común? Mamá, mi madre. Dejemos a Francesca con sus problemas seniles, ya habrá tiempo para eso. ¿Y qué piensas hacer, gordito? Ahora que nos hemos dado una nueva oportunidad, quiero hacer las cosas bien. Ya no falta nada para la fiesta. ¿Y si Manolo se me declara? ¿Y me piden compromiso? Ay, felizmente tengo todo listo. Mi vestido, mis zapatos... ¿Monserrat? ¿Monserrat? Sí, señora Isabela. Por favor, alista a mi nieta. Su abuelo y yo vamos a pasar todo el día con ella. Ay, qué bueno, porque justo hoy... ¿Y tú vienes con nosotros? Ay, ¿ahora qué hago? No le puedo decir a la señora Isabela que tengo una fiesta. Y tampoco puedo decirle a Manolo que no voy a ir porque le rompería su corazón. Ay, vamos, 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 sí, 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 vamos. ¿A dónde llevas a mi hija, Monserrat? Sus nonos quieren pasar el día con ella. ¿Pero cómo se demora esta chiquita? ¿Se puede saber a quién le han pedido permiso para llevarse de paseo a mi hija? Somos sus abuelos y tenemos todo el derecho. Sí, señora Isabela, pero con mi autorización. Lo siento, pero mi hija no sale de esta casa. I beg your pardon. Grace. Mira, Grace, la verdad es que estamos muy consternados por lo de Francesca y pensamos que la mejor manera de relajarnos era salir de paseo con nuestra nietecita. Además, nadie se le iba a llevar sin tu permiso. Por eso le dijimos a Monserrat que te avisara. Monserrat estaba sacando del cuarto a mi hija, señor Miguel Ignacio. ¿Qué? ¿Pero dónde tienes la cabeza, muchachita? Mira, esto ha sido un malentendido. Lo que le dijimos a Monserrat fue, por favor, anda donde Grace y dile que queremos llevarnos a nuestra nietecita de paseo. No, 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 no. Eso no fue lo que la señora Isabela me dijo. Mira, Grace, no sabes la ilusión que me hace salir de paseo con mi, con mi nieta. Es mi primera nieta. Perdón, la ilusión que nos hace salir de paseo con nuestra nietecita. ¿Y Grace? ¿Ya has pensado en qué colegio vamos a inscribir a Nelly Francesca? ¿Colegio? Claro. Miguel Ignacio y yo queremos que Nelly Francesca esté en el mejor colegio de Lima. ¿Por qué queremos que sepa inglés, francés, italiano, alemán, piano, baile? Nicolás y yo hablaremos sobre el futuro de Nelly Francesca a su debido momento. Isabela, ¿qué te parece si por su cumpleaños nos la llevamos a Disney World? ¡Ay, qué lindo! Me encantaría que Aladin y la sirenita le canten Happy Birthday a Nelly Francesca. ¡Ay, perdón! Grace, ¿tienes visa para Estados Unidos? No. ¡Ay, no importa! Entonces Miguel Ignacio y yo nos la llevaremos. Señora Grace, creo que se ha hecho pupú. Voy a cambiarla al baño. Grace, no. ¿Cómo se te ocurre? Está muy mal visto que una mamá le cambie el pañal a su hija en un lugar público. Para eso tiene a su nana. Disculpe, señora Isabela, pero de mi hija me encargo yo. Esta chiquita es un insolente, Miguel Ignacio. Tiene clase, Isabela. ¿Qué podemos hacer? Señora Isabela, la señora Grace no me quiere de nada. ¿Me puedo regresar a la casa? No. No. No voy a llegar a la fiesta de Manu. ¡Gracias! Isabela, Grace, vamos a tomarnos un selfie con Elifranchesca. Muy tarde para la fiesta y los patrones se toman puntitos. Ahí, ahí, ahí. Péguense, péguense, péguense. Péguense. ¿Listo? Péguense. Más, un poquito más, un poquito más. ¡Ahí! ¡Sonrían! ¡Suscríbete al canal!